La Concejalía de Pedanías ha comenzado las obras de eliminación de 15 de los 37 badenes de la carretera CV 915 entre Beniel y Desamparados que fueron adjudicadas el 23 de septiembre a la empresa CHM Obras e Infraestructura Sociedad Anónima, tras haber solicitado seis presupuestos diferentes por un importe de 25.903,68 euros. El edil del área, Emilio Zaplana, ha concretado que, dado que se trata de una carretera de titularidad autonómica, se le solicitó autorización a la Consellería de Infraestructuras para intervenir tras la elaboración de un informe técnico municipal que abundaba en que el tráfico de maquinaria agrícola y la prohibición de adelantar en todo el tramo provocaba grandes atascos y, como consecuencia, la ineficacia de todos los servicios de emergencia. El Conseller dio su permiso el pasado 22 de enero, ofreciendo tres opciones. Finalmente, se ha elegido la eliminación de 15 reductores de velocidad asfálticos para facilitar la circulación, sin que los peatones corran peligro. El trabajo, que comenzó el viernes pasado y durará dos semanas, consiste en fresar la superficie de los badenes hasta la rasante de la carretera, su posterior asfaltado y el pintado de los pasos de cebra. Estos resaltos habían ocasionado numerosas quejas de los usuarios de la carretera debido a los problemas de seguridad que creaba en caso de emergencia, sobre todo al retrasar la llegada de bomberos, policía o ambulancias y también de los residentes en las casas adyacientes a la vía por ruidos generados cuando pasaban los vehículos de gran tonelaje de las obras del AVE. Es una obra por un importe de 25.903 euros, con IVA, en el que se solicitan seis presupuestos para la eliminación de esos resaltos. De 32 resaltos, creo que son, no tengo aquí la hoja, pero vamos, de 37 resaltos se van a eliminar casi el 50%. No llega al 50% por muy poquito, precisamente para facilitar la circulación en esa vía y, además, sin que los peatones tampoco corran peligro a la hora de cruzar, puesto que sabemos que es una carretera con muchas viviendas, además está la universidad y demás. Las obras comenzaron el viernes y está previsto que terminen aproximadamente en dos semanas. Con lo cual, la verdad es que para nosotros es una satisfacción, puesto que era algo muy demandado por los vecinos. Ya nos dimos cuenta, incluso antes de entrar en el Gobierno, en campaña, una de las reivindicaciones mayores que tenía el pueblo de Desamparados, la pedanía de Desamparados, era la eliminación de estos badenes, tanto, por un lado, por los vehículos que tenían que acceder a su pedanía o a Orihuela, como por los propios vecinos que vivían a orillas de la carretera y que esos resaltos en los cuales pasa mucha maquinaria pesada, pues cada vez que pasaban los camiones, pues era un ruido importante al dejar caer el peso del camión una vez pasado el resalto.